En la ciudad de La Serena se realizarán cambios de sentidos de tránsito en calles del sector de La Pampa. Las vías afectadas serán El Chañar y Los Lúcumos. De este modo se creará un par vial. Calle Los Lúcumos tendrá sentido de tránsito de oriente a poniente, entre Cisternas y Balmaceda, mientras que por Calle El Chañar los vehículos sólo podrán circular de poniente a oriente, entre Balmaceda y Cisternas. Adicionalmente y como medida de mitigación por la construcción de un nuevo conjunto habitacional en el sector, se instaló un nuevo cruce semaforizado en la intersección El Chañar con Balmaceda, medida que además contribuye a mejorar la circulación y seguridad de peatones y vehículos en el sector. Los cambios de sentido de tránsito y la instalación de semáforos permitirán mejorar la conectividad desde el sector oriente de La Serena hacia la avenida Balmaceda. En la ciudad de Coquimbo ya se encuentran operando los nuevos semáforos en el cruce de Ruta 5 con Avenida Alsauce, en el sector de Sindenpart. La nueva semaforización proporciona mayor seguridad a los conductores que circulan por esta tránsita a intersección de Coquimbo. Además, agiliza el flujo vehicular por el sector. Se sugiere a los usuarios transitar con precaución y atentos a las nuevas condiciones de la vía. ¿Quieres conocer la localidad de Punta de Choros? En Transporte Informa te contamos cómo llegar. En transporte privado, desde La Serena y Coquimbo, debes conducir por la Ruta 5 y viajar 75 kilómetros hacia el norte, hasta el sector de los ermitaños en la comuna de Liguera. En esta zona se encuentra un desvío señalizado hacia el oeste, Ruta D-110. Luego de 22 kilómetros, se llega al poblado de Los Choros y tras 42 kilómetros se ubica la caleta de Punta de Choros. No existe transporte público formal con recorridos desde y hacia el sector. Empresas de turismo realizan viajes desde La Serena a Punta de Choros, con salidas desde las 9 de la mañana, desde la avenida Francisco de Aguirre a la altura de Calle Mata. La localidad cuenta con servicios básicos, restaurantes, almacenes y la caleta donde conseguir productos marinos frescos. Sin embargo, no cuenta con bancos, cajeros automáticos ni benzineras, por ello se recomienda llevar efectivo y el combustible necesario. Desde la caleta de Punta de Choros se puede cruzar en embarcaciones hacia la Isla Damas, donde se encuentra la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt. La diversidad de fauna es lo más característico de Punta de Choros, dentro de las que destacan el delfín nariz de botella el chungungo y el pingüino de Humboldt.